¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en Ciudad Mesa, vamos al bordo de Sochiaca a buscar coches, a ver qué coches encontramos el día de hoy. Así es de que venganse amigos, síganme, vamos. Responsables de venir a checarlo directamente con los propietarios de los vehículos. Así es, bueno, pasando a otro tema, estamos aquí viendo una camioneta Ford F-150XL 2013 4x4, aire acondicionado, llantas seminuevas, todo pagado a tratar amigos. Sí, esta camioneta se ve buenísima, es nada más y nada menos que de factura de empresa, de kilometraje tiene algo así como 77,867. Pues así me pasaron el dato, muy específico. Dicen que viene todo pagado y lista para emplacarse, así es, no tiene placas, pero se pueden tramitar fácilmente, así es. Bueno, aparte estas camionetas son una chulada porque son de trabajo, son para la friega y aparte de todo, como viene de doble cabina, de doble cabina, pueden traer ahora sí que a toda la familia completa, a los morros, echando relajo y a la esposa y a toda la banda, hasta la cuñada. Así es amigos, pues es una camioneta lista para chambear amigos. Súper bonita, blanca y bueno, trae algunos controles aquí al volante, viene automática, viene bastante amplia, trae un estéreo Pioneer. Así es. Y bueno, pues es una camioneta que es, ya les había comentado, de 8 cilindros y lo mejor, lo mejor, el precio, 213 mil pesos amigos. No sé cómo lo vean ustedes, yo creo que está muy buen precio. Miren las vestiduras, se ven bastante enteritas, se ve todo muy completo, miren, pasen a la parte trasera para que vean que amplia está. Miren las tapas laterales, se ven bastante enteritas, miren vestiduras, se ve bastante completo. Abajo trae unos tapetes de trabajo, de esos de uso rudo amigos, emplasticado todo para que aguante vara. Miren el cielo, nada de quemaduras, nada de nada, todo completo, nada de humedad, todo muy bien. Me comentan que el aire jala perfectamente, todo enfría súper bien. Miren las llantas seminuevas, bastante brillositas para que se vean chulas amigos. El rin, el rin es original amigos, del que salió de agencia, de esos rines de trabajo, de uso rudo amigos. Las llantas también se ven acá, bastante intenso el color. Ahí trae un rasponcito, la defensa delantera muy ligero, ajá. Así es amigos, bueno, pues de esta camioneta pasamos ya, estamos viendo un Mitsubishi. Así es, un Mitsubishi Mirage 2019, todo pagado al 2020. Clima, enfriando al 100, estéreo de bluetooth, solo 24 mil kilómetros. Controles al volante, airbag, todo estándar. Así es amigos. Y también viene eléctrico, miren, estamos viendo la salpicadera, la puerta trasera, viendo que no tenga raspones. Se ve bastante enterito, miren. Ya estamos en la parte trasera, las calaveras, jalando las intermitentes al 100. Este bien emplacado, trae placas del Estado de México amigos. Miren el Mirage, chulo. Es de cinco puertas y se puede ver que trae hasta su limpiador del medallón trasero amigos. Así es, miren, acá estamos viendo el otro lado, para que no me digan, oye Christopher, no le pasaste bien, no vimos bien. ¿Qué tal si trae un raspón, una hundida o algo? Pues no amigos, se ve bastante completito. Claro, ustedes pueden venir a checarlo directamente, ponerse de acuerdo con los propietarios. Y bueno, pueden venir y ver si todo lo que están viendo es exactamente como se ve en la cámara. Y así mismo checar papeles y todos esos datos. Miren amigos, ¿qué tal se ve? ¿Eh? Para que vean cómo se ve de costado. Hasta abajo, miren. Ay papá, se ve chulo, se ve chulo. Miren las llantas, las llantas bastante bien, se ven bastante enteras. Digo, están nuevas las llantas, tienen muy poco kilometraje. Es estándar amigos, miren, qué bien se ve. Así es, miren, aquí se alcanza a ver los controles de los espejos laterales eléctricos. Viene eléctrico de la parte delantera de los cristales, así es. La parte trasera viene acá con manecillas. Con manecillas, no. Con las palancas para bajar los vidrios de la parte de atrás. Miren, aquí dice el kilometraje que les había dicho. Dice eco, ¿qué quiere decir? Es un modo de manejo que es mucho más económico amigos. ¿Ah? ¿Qué tal? Todo le jala muy bien por lo que me comentan. Se ve chulo, se ve bonito. Y estéreo USB. ¿Qué más querían? Miren acá la parte trasera, vestiduras completamente bien. Y las manijas, como les comentaba, de las tapas, son manuales de la parte trasera. Pero pues yo creo que no importa, ¿no? Realmente sigue estando súper bien. Y les voy a contar un secreto. Este coche en especial huele a nuevo. Y eso me gustó, ¿eh? Huele bastante bien. Huele así, chido. Así es amigos. Bueno, pues de este coche pasamos y estamos viendo el Sentra. Un bonito Sentra modelo 2011, amigos. Es estándar, 85 mil kilómetros, eléctrico, todo pagado. Este coche trae factura de empresa. Así es. Trae su placa, su baja de placas. Y bueno, me dicen que se puede, se pueden ellos mismos tramitar la alta. Pero bueno, es cuestión de que se pongan de acuerdo acá con los propietarios. Pero se da con placas o sin placas. Ahorita está sin placas, obviamente, como se pueden dar cuenta. Trae un polarizado para que se vea acá rudote. Para que se vea, ya saben. Bien, miren, acá trae los controles al volante, amigos. La palanca de velocidades pareciera que va como en el tablero. Se ve loco, ¿no? Miren, acá estamos viendo las vestiduras. Se ve que no trae quemaduras de cigarro. No trae acá, no sé, el chocolate o el cereal del morro. Se ve bastante bien. Se ve limpio, se ve completito, todo muy bien. Nada maltratado. Se ve en términos generales bastante bien para el modelo, amigos. Vamos a ver el cielo. El cielo también se ve muy bien. Él trae un polarizado un poco rudo. Acá lo muestra como más rudote al coche. Y lo mejor, dice a tratar, amigos. Esto quiere decir que pueden llegar a lo mejor a un muy buen arreglo con el propietario. Negociarle. No sé. Siempre es bueno ofrecer buenos negocios si les interesa algo de este vehículo. Miren qué chulo se ve. Les estoy enseñando la parte trasera. La parte de arriba. Todo muy bien, miren. ¿Eh? Para que vean cómo entro perfectamente en el vehículo, amigos. Sí. Así es, amigos. Aunque no lo crean, también entro en este coche. Así es, amigos. Y bueno, se ve chulo también este costado. Se ve perfectamente bien. Limpio, hermoso. ¿Y qué creen? Que en este tipo de colores aguanta bastante la mugre porque no se le ve nada. Ahora, ahorita viene limpio, pero yo he tenido coches blancos. ¿Y qué creen? Que les aguanta. Les aguanta el polvo. Es un centra bastante conservador. Dicen que son mucho, muy económicos. Las refacciones son bastante económicas. Y yo creo que eso habla muy bien del vehículo. Así es, amigos. Espero les haya gustado la visita a Nesa. Al tianguis de autos. Estuvo para mí muy bonito, muy padre. Encontramos muchos autos. Yo creo que bien vale la pena venir a darse una vuelta. No olviden suscribirse, dar like, compartir. Yo soy Christopher Salazar y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No olviden suscribirse. 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 ¡Gracias!